Bueno, aquí un gameplay del profesor Layton y la vida misteriosa para Pick Ya, ya Pues a ver, la cosa es pasar lobos y pollos sin que haya más lobos que pollos en el mismo momento No Estoy seguro loco Vale Ah, ahí está Claro que correcto, joder Bueno, es Pick Tonta